En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos importantes aquí en la región y usted está a punto de conocerlos en nuestro clip informativo de hoy viernes 26 de febrero. La presencia de donantes de sangre de todo tipo en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, donde permanece recluido el cantante Jorge Oñate, fue solicitada con urgencia a través de las redes sociales por personas allegadas al artista Vallenato. Uno de los que pidió la solidaridad para Oñate fue Carlos Blum, manager de Silvestre Dangón, quien se pronunció en su cuenta de Twitter. Mi padre está luchando y dando todo lo mejor de sí, pero les pido de todo corazón que eleven una oración al cielo por mi padre Jorge Oñate. El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad electoral y ordenó la suspensión del rector de la Universidad Popular del Cesar, José Sierra Laforí, designado por el Consejo Superior Universitario el 19 de noviembre de 2020. Ante el Tribunal Administrativo del Cesar, fue interpuesta una demanda de nulidad de elección del alcalde de Chiriguaná, Iván Camaño, por supuesta transhumancia electoral. El Gobierno Nacional extendió la emergencia sanitaria hasta el próximo 31 de mayo, con el objetivo de reducir el contagio y tasa de mortalidad por el COVID-19. Para el 23 de marzo a las 9 de la mañana fue fijada la Audiencia Pública de Revisión de Cuentas, vigencia 2020 en el municipio de Valledupar. Cabe anotar que previo a esta iniciativa los concejales María Mugdi, Jorge Pana, Guido Castilla y Jorge Pérez, habían presentado un derecho de petición al alcalde Mello Castro, pidiendo explicaciones sobre la inversión de los recursos en la vigencia en mención. Carlos Morón Cuello, rector de la Universidad de Santander UDES, fue multado por el Ministerio de Educación, debido a las aparentes irregularidades que se habrían dado en la elección de José Rafael Sierra, como rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, en la que Morón actuó en representación de los ex-rectores en el Consejo Directivo. Un incendio forestal se registró la tarde de ayer en la vía El Banco Tamalameque. La conflagración arrasó alrededor de 500 hectáreas. Estas cosas se vienen presentando año tras año, estos incendios que le hacen daño a la naturaleza, que la fuerza pública también actúe siempre, porque necesitamos encontrar las personas que hacen estos atentados contra la madre naturaleza y castigarlos con los castigos severos que debe tener una persona que haga un daño de esta magnitud. Con un plantón frente a la gobernación del Cesar, fue entregado hoy un pliego de peticiones al gobierno departamental que busca solucionar muchos problemas al Magisterio del Cesar y Valledupar. Para restablecer derechos para el Magisterio, tanto en lo prestacional como en lo laboral, pero de igual manera estamos aquí para seguir exigiendo al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos anteriores con nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE. Llegaron al Cesar 2.923 vacunas más para ampliar inmunización de COVID-19 en personal de primera línea UCI y mayores de 80 años. De la marca Sinovac que serán distribuidas en dos lotes, uno de 1.348 vacunas que irán priorizadas al talento humano de primera línea y las 1.575 restantes que serán priorizadas para la población mayor de 80 años. Después de su empate 3x3 ante Bolívar, la selección Cesar, que juega el Zonal Interligas de Fútbol en Cartagena, enfrenta esta tarde a su similar de Córdoba y el domingo se medirá la representación del Magdalena. La obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Una de las alternativas para disminución de peso corporal es la cirugía bariátrica. En la nueva clínica Santo Tomás de Valledupar, pacientes del régimen subsidiado han sido sometidos a estos procedimientos para combatir el sobrepeso y así mejorar su calidad de vida. Hoy hicimos una jornada quirúrgica de dos pacientes obesos. El día de mañana vamos a tener otra jornada quirúrgica de tres pacientes.